Bonito Pinotepa Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepa Yo seguiré cantando viva la costa con Pinotepa Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepa Yo seguiré cantando viva la costa con Pinotepa Pasando a Tlacamama una paloma dijo a mi oído Si vas a Pinotepa verás que flecha tiro cupido Bonito Pinotepa no se copia y te estoy cantando Ahí dejo mi chilena pa' la morena que estoy amando Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepa Yo seguiré cantando viva la costa con Pinotepa Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepa Yo seguiré cantando viva la costa con Pinotepa Te paso Te paso Te paso Te paso Así, así, se pasito Esta es la marimba del sabor ¡Eso! Arriba la costa chica, sale calor Arriba la costa chica Arriba la costa chica